Niu Era es el experto en gorras, y lo somos porque sabemos que una gorra no es solo una gorra, sino parte de ti. Cada persona quiere lucir una gorra que refleje su estilo, su personalidad. Germán Payán de FCCR. Germán, ¿van muy bien en la presente temporada? Así es, han dado las cosas, han dado los resultados, con el esfuerzo, el trabajo de los jóvenes, ¿verdad? No hemos parado, afortunadamente no hemos perdido ningún juego. Estamos ahorita en el liderato y esperamos seguir trabajando para seguir manteniendonos ahí en esa posición. ¿Cómo se combinan tú y Braulio? Braulio es jugador del equipo, es parte del equipo. Esta temporada yo le pedí el apoyo para que nos apoyara en la dirección técnica. Yo desafortunadamente no tengo mucho tiempo por cuestiones de trabajo de estar todos los partidos aquí, pero me he estado apoyando con él, él ahorita es el director técnico. Cuando estoy de equipo yo lo apoyo e igualmente soy el dueño del equipo, ¿verdad? ¿Por qué Sears? Bueno, ya tenemos ya algunos años con este equipo, venimos desde la primera B. Hemos ido subiendo de categoría a la A, hoy estamos en la mayor. El equipo se llama Sears, por el nombre de mi hijo que se llama Sebastián Armando. Fútbol Club Sebastián Armando, este es el nombre y la definición. Y poco a poco han ido pegándole a los más duros, a Foviste Las Fuentes, a Despacho Contable, a la Chola, a las Talleres. ¿A qué se debe este éxito, Germán? Al trabajo de los jóvenes, de los chavos. Nosotros tuvimos algunos refuerzos esta temporada, nos han dado resultados. El trabajo y la dedicación que están haciendo ellos en el campo, igual las personas que están en la banca, que les toca estar, pues están ansiosos de ingresar al campo a jugar. Tienen todos talento y la capacidad como para estar ahí, pero son once los que deben de estar nada más ahí. Venados, están ganando a Venados 2 a 0, pero no es un rival fácil. No, no es fácil, es un equipo, de hecho lo platicábamos ahorita antes del partido con los jóvenes, es un equipo con mucha disciplina, con una gran trayectoria, son jóvenes, traen condiciones. Muy bien dirigido. Sí, así es, por el profe Talamantes, mis respetos para él y para sus jugadores. Pues ahorita vamos 2-0, esperamos seguir anotando, vamos a ver cómo se comporta el partido, ojalá y así sigamos. Venados está corrigiendo y ya está llegando más. Ahorita están empezando a llegar ya, por ahí ya los chavos, algunos pues andan cansados, hay algunos que vienen saliendo de lesiones, les dimos la oportunidad ahorita de iniciar, ahorita en el segundo tiempo vamos a hacer cambios, algunos cambios para refrescar el equipo y seguir como iniciamos, traíamos un muy buen toque, empezamos a tener llegadas, cayeron los dos goles en los primeros minutos del partido. Es el plan ahorita para el segundo tiempo, refrescar un poco. En otro orden de ideas, ¿qué te parece la barbarie ayer de Querétaro? No, desafortunadamente pues es algo inaceptable, verdad, una tragedia para el fútbol, que no debe suceder, esperemos que las autoridades pues tomen cartas en el asunto. Y aquí en el fútbol pues a nosotros nos toca hacer nuestra parte, ¿verdad? Venir a jugar, hacer un juego limpio, igual en las gradas, se juntan muy pocas personas, somos pocas personas, pero pues venir con tranquilidad, disfrutar de esto que es el fútbol, que es algo que nos gusta a todos. Gracias Germán. No, a la orden. Gasolineras del Grupo Jurado, Empresa 100% Parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa 100% Parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro cero más cuatrocientos cincuenta y uno, frente a la Federal de Caminos. Teléfono seiscientos veintisiete cincuenta y dos tres dieciocho cincuenta y uno y cincuenta y dos tres sesenta y seis ochenta y tres. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio, calidad y precio nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado. Los mejores precios siempre.